Pueden pasar tres mil años Puedes besar otros labios Pero nunca te olvidaré Pero nunca te olvidaré Puedo morir mi mañana Puedo secarse mi alma Pero nunca te olvidaré Pero nunca te olvidaré Pueden borrar mi memoria Pueden robar mi cristal Pero nunca te olvidaré Pero nunca te olvidaré Pueden olvidar tu sorrisas Pueden olvidar tu labia Pueden olvidar tu beso Para que te marcharas Para que te marcharas Como olvidar tus locuras Como olvidar que volarás Como olvidar que aún te quiero Más que a mí Más que a nada Pueden olvidar tu 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!